El mantenimiento, quiero aclarar a la población que no vamos a hacer cambios en la estructura misma de la fuente, es una fuente histórica, se va a mantener, pero teníamos algunos problemas de filtraciones, que en las noches la gente que puede visitar la plaza podía ver ahí filtraciones, porque ya digamos las cerámicas y todo el tema del recubrimiento de la fuente ha cumplido su vida útil, entonces vamos a cambiar estas cerámicas para poder garantizar la estanqueidad de la fuente, pero además de eso vamos a incrementar aquí un sistema de recirculación del agua, ustedes tal vez no lo van a creer, pero a la fecha la fuente es como abrir un grifo y que sale el agua y se va desperdiciando el agua, y es agua potable porque no tenemos otro sistema en nuestra ciudad, entonces ahí teníamos un gasto excesivo, nosotros como obras públicas pagábamos ahí más o menos 8 mil bolivianos mensuales de agua de la fuente, entonces estamos haciendo un sistema de almacenaje y recirculación del agua para evitar, uno el gasto, pero lo más importante también el derroche del agua potable, que es un líquido muy vital para toda la ciudad y que bueno nosotros estamos concientizando que no debe gastarse así de esa manera, y entonces la idea es poder cambiar este sistema y que el agua no se derroche y podamos tener la recirculación. ¿Por cuántos días va a estar así cerrado? Nosotros tenemos un plan de terminarlo en 15 días, sabemos que es un lugar muy concurrido, un lugar que tenemos que salir rápidamente, vamos a trabajar en doble turno para poder concluir esto en dos semanas. ¿Cuánto se ha destinado de recursos? En realidad hemos hecho, nosotros todos los trabajos que hacemos lo hacemos con personal dependiente de la alcaldía, es gente que son nuestros trabajadores, en recursos se ha hecho una inversión de aproximadamente 8 mil bolivianos y estamos en la compra de algunos materiales para poder realizar este cambio de sistema, tenemos una bomba que hemos comprado y cerámicas, no es un gasto elevado, más que todo va a ser un trabajo manual de la gente, de nuestros obreros, de nuestros albañiles. Fomentar la cultura de la paz, promover los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y políticas que los protejan, combatir todos los tipos de violencia, luchar por la igualdad y la equidad, fortalecer el empoderamiento de las mujeres, favorecer la igualdad de oportunidades, son razones que nos impulsan a seguir trabajando. Dirección de género y generacional, por el respeto de nuestros derechos. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija El Gobierno Municipal de Tarija, junto a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales del Consejo Municipal y COSALT, recuerdan a los vecinos y empresas de la víbora negra que están contaminando la quebrada del monte desde la altura de la calle Valivian hasta dicha quebrada, que el plazo vence el 17 de octubre del 2022 para registrarse y conectarse a la red de alcantarillado existente. Lleva los siguientes requisitos a Oficina de COSALT Fotocopia del plano de ubicación del domicilio sin aprobar Última boleta de pago de agua Fotocopia de carnet del propietario Vencido el plazo, se pasará a la verificación de corrección El incumplimiento dará lugar al inicio de acciones penales correspondientes por atentado a la salud pública y en cumplimiento a la ley 1333 que expresa la privación de libertad de 4 a 10 años. Seamos responsables, devolvamos la vida a nuestros ríos y espacios abiertos. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal, el cambio está en marcha. Tarija, Gobierno Autónomo Municipal, el cambio está en marcha.